¡Presente, profe! ¡Mi clase, mi parche! Esto es Generación TRO ¡Hola, hola a todos los niños y familias que se conectan nuevamente con nosotros el día de hoy! Bienvenidos a este programa maravilloso, lleno de mucha diversión, pero sobre todo de mucho, mucho aprendizaje. Yo los invito para que hoy se conecten durante toda la hora del programa con Presente, profe, saquen su cuaderno desde ya de Ciencias Sociales, coloquen la fecha del día de hoy y por supuesto estén muy atentos a ver qué será lo que nuestro profe del día nos va a enseñar. Saludamos a todos los niños de Santander, de Norte de Santander, de Colombia entera, de todos los departamentos desde donde nos reportan constantemente en sintonía. Les enviamos un beso grandote, un besito gigante para que estén allí muy, muy conectados y desde ya empiecen a enviar sus foticos. Recuerden 317-5169-370 en la línea de WhatsApp y ustedes deben enviar foticos, el nombre y desde qué municipio nos están viendo. De esa forma yo les doy la bienvenida a esto que se llama Presente Profe. Presente Profe Mi querido profe, Profe Leo, bienvenido nuevamente a Presente. Profe, ¿cómo está? Hola, 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 hola a todos. Bueno, si te dirán ustedes, ¿por qué me puse esta máscara hoy? ¿Por qué estamos de monstruos? Bueno, es que nos estamos adelantando un poquito a Halloween, pero pues la temática del programa de hoy, hemos traído unos monstricos que vamos a hablar el día de hoy. Unos monstricos de los que vamos a hablar. Bueno, profe, cuéntenos entonces de una vez cuál es la temática para los niños de preescolar hasta tercero. Bueno, nuestro primer monstrico del día de hoy se llama acoso escolar. Es nuestro tema de hoy. Entonces con nuestros amigos de preescolar a tercero vamos a estar hablando qué es el acoso escolar o bullying que le decimos. A ver, présteme por acá este monstrico hermoso que tenemos por acá. Entonces los chicos allá de preescolar a tercero lo van a colocar en su cuadernito como título acoso escolar, ¿cierto? Que es el acoso escolar, que es nuestro tema con los niños de tercero a preescolar. Listo, perfecto. Ese es nuestro tema. Entonces los niños van a estar muy pendientes para que anoten cada característica para que puedan identificar cuándo se presentan casos de acoso escolar, ¿cierto? Claro, porque es una problemática que pues a pesar de que este año la mayor parte hemos estado en pandemia y en nuestras casitas, pero es algo que se presenta a diario en las escuelas. Adriana, ¿alguna vez te hicieron acoso, te hicieron bullying en la escuela? Sí, pues yo les había contado la clase pasada que en algún momento cuando iba en la secundaria, iba en séptimo, se me presentó una situación en el colegio en donde unas compañeras me escribían a través de redes sociales, pues yo en el colegio me destacaba mucho por ser una niña con notas muy altas, entonces pues los profes eran consentidores conmigo, ¿sí? Y eso a mis compañeras no les gustaba, entonces empezaron como a escribirme muchas cosas feas en ese entonces por el messenger. Ah, bueno, en mi caso, mi experiencia en primaria, pues me hacían bullying, me hacían acoso por la estatura. Por la estatura, bueno, yo... Eres el más bajito de la clase. En los niños, esto es uno de los indicadores más altos de acoso, ¿no? Que si son bajitos, que si son gorditos, que si son delgados. Que si usan gafitas. Que si usan, o si es demasiado alto. Claro, también. Siempre es como unos puntos de referencia por donde entra este tema tan feo. Sí, por eso quisimos traer a colación los monstruos en apariencia se ven como tiernos, ¿no? Pero monstruo es monstruo. Sí. Sí, y esto hay que hablarlo. Estas situaciones no las debemos permitir ni en nuestra sociedad, ni en la escuela, en la casa, en ningún lugar debemos permitir este tipo de situaciones de acoso. Exactamente, por eso es importante, niños, que ustedes tengan muy claro qué es el acoso escolar. Por eso, a continuación, les tenemos la referencia donde ustedes van a entender qué significan estos términos. El acoso escolar o bullying es un hecho cada vez más frecuente en los centros de enseñanza y se produce cuando un niño o adolescente es agredido física y psíquicamente de manera reiterada y continuada por un alumno o un grupo de alumnos. Agresión, intimidación, aislamiento, amenazas, insultos, burlas y otras actitudes similares son diferentes expresiones del acoso escolar que sufren fundamentalmente en niños de entre 6 y 17 años, pero que tiene un componente de violencia significativo entre los 11 y los 15 años. En muchas ocasiones, las personas con algún tipo de diversidad funcional son más propensas a sufrir este tipo de situaciones. Es nuestro deber oponernos a cualquier forma de acoso. Por supuesto que sí, es nuestro deber oponernos a cualquier forma de acoso y ojo, es muy importante que nosotros no tomemos este tema como chiste, como hay la chance, pero es que es molestando. El gordito, pero es molestando. El enano, pero es molestando. No, eso también hace parte del acoso y nosotros no nos podemos prestar para nada de esas cosas, ¿cierto, profe? Correcto. Vamos a complementar la información de nuestro video el día de hoy con los tipos de acoso escolar. Tenemos el acoso físico. Físico es el que se centra en las agresiones físicas, que el empujón, que la patada, que la agresión con el objeto. Correcto, correcto, sí. Esto se da mucho en la escuela primaria. Y acuérdese cuando estudiamos el tema de las normas, este tipo de bullying se caracteriza por ser situación tipo 2. O sea, es una falta, es delicado, es delicado, sí señor. El acoso verbal es cuando te insultan, te menosprecian, te hacen escarnio en público, ¿sí? Cuando intentan ridiculizarte en todo momento, ay, que tan feo, que no sé qué, que ese trabajo tan feo el suyo, ¿sí? Lo que llamamos, tratan de por debajearnos. Sí, exacto. Hay varias formas de hacer un acoso verbal en realidad. O los apodos. Oiga, sí, mire, yo no soy, yo no soy partidaria de los apodos, por eso, si un niño se llama Santiago, por ejemplo, se llama Santiago, no tiene ni el gordo, ni el enano, ni muela, ni nada de esas cosas, por supuesto que no, eso está muy mal. Correcto. Y lo que decía el video, en ocasiones también las personas que tienen algún tipo de discapacidad, perdón, que pronto tienen que utilizar silla de ruedas o muleta o utiliza gafitas, entonces se la montamos, ¿qué por qué hay? ¿Qué por qué el cojito, qué el cuatro ojos? No, por favor, eso no se debe hacer, niños, niñas. O cuando llega algún niño con brackets, el primer niño que llega con brackets al salón, entonces empiezan a inventarle un mundo de apodos y de sobrenombres ahí horribles, que eso está muy mal, para eso a cada uno nos dieron un nombre y de hecho hace parte de los derechos básicos que tenemos en nuestra constitución, ¿no? Correcto, derecho al nombre, derecho al apellido. Una identidad. Identidad, correcto. Tenemos el maltrato o acoso psicológico, perdón, es cuando se trata de generar miedo a la víctima, ¿sí? Esto produce una pérdida de autoestima, por ejemplo, no falta lo que nosotros llamamos el grandulón, el que molesta, el que intimida. Si usted no me da, lo que nos preguntaba la amiguita en la clase pasada, si usted no me da la lonchera, yo voy y le escondo el bolso, le boto los cuadernos. O le pego. O le pego una cantidad de amenazas, eso es acoso psicológico. Pero ya cuando se convierte en una agresión, es decir, cuando el niño un día dijo, no, pero yo por qué tengo que darle mi lonchera a otro, ¿cómo se le ocurre? Pues en contra de mi voluntad, ¿no? Correcto. Entonces, el otro niño viene y le pega, ahí ya se convierte en acoso físico porque se convirtió en una agresión, ¿cierto? Y mira algo que hablaban hace unos días en el programa del viernes, que estuvo el joven karateka acá. Ajá. Él hablaba algo muy importante, que las artes marciales son para autocontrolarse uno, no para atacar a la persona. Sí. Recuerdo el caso, me contaron esta historia a un niño que iba a una academia de estas, de aprender artes marciales, el papito lo llevaba. Y él en la escuela llegaba y le cascaba a los compañeros. Y un día tuvo la ocurrencia de pegarle a un hermanito, pero él se vino con el otro hermanito y lo persiguieron y le pegaron. Entonces, él aprendió la lección, pues que la violencia engendra más violencia. Más violencia, por supuesto que sí, ¿no? Y esto es importante, los chicos que practican deportes de este nivel, que son de contacto. Había una regla muy importante que nos decía este chico el viernes en la clase ética, y es que las artes marciales, por ejemplo, se utilizan solamente en el deporte y mientras ustedes estén en la lección. En competencia. En competencia, estén entrenando, etcétera, etcétera. Ahora, si usted va a utilizar eso fuera de la competencia, fuera del entrenamiento, ya se convierte en agresión. Entonces, usted no le va a decir al policía, al rector o al papá, ay, no es que yo estaba entrenando con la cabeza de mi compañero. No, 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 eso está muy mal. Y pues tenemos otro tipo de acoso que es el acoso social. Ajá, ¿y usted de qué se trata? Es aislar completamente a la víctima, al resto de sus compañeros, ¿sí? Excluirlo de las actividades. Ay, no, usted no juegue porque usted no sabe jugar. Que usted no venga acá a jugar baloncesto porque usted es muy bajito. O porque usted es muy feo. Sí. O porque usted es churca y a nosotros no nos gustan las personas churcas. Correcto. Entonces, ese tipo de la persona, pues, se puede enfermar psicológicamente porque se va a sentir menos que el resto. Y mire que esto también los padres de familia tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿no, profe? Porque acá no solamente estamos hablando de la influencia que tienen los niños, sino también los padres de familia. Pero un niño que ataca, un niño que hace acoso a otro compañero es porque hay algo mal desde la formación de su familia, ¿no? Un niño formado en valores, un niño feliz, un niño que tiene como todo un proceso integral en su vida. Estoy completamente segura que no va a atentar contra otro compañero. Correcto. Es importante lo que acaba de mencionar, Arianna. La formación comienza desde la casa. Eso es fundamental. O sea, papitos que nos escuchan, que nos ven a través de estos medios, por favor, eduquemos a nuestros hijos en esos valores de respeto. Esto es respeto. Muy bien, excelente. Bueno, profe, ya conocimos entonces los tipos de acoso. Ya los niños de Presconora III escribieron en sus cuadernos. Los cuatro tipos de acoso, físico, verbal, psicológico y social. Ya que los conocemos, ya que escuchamos también qué es el acoso escolar, ¿tenemos tareita para ellos? Sí, señora, claro, tenemos una tarea pequeñita, vamos a verla. Vamos a ver entonces cuál es la tareita, dice. Elabora un cartel con un mensaje en contra del acoso escolar, bullying. Puedes usar diferentes técnicas y materiales, preferiblemente elementos de reciclaje. Súper linda, esta tarea me gusta mucho porque yo sé que los niños de Presente Profe son súper, súper creativos. Así es que yo los invito para que ustedes desde ya empiecen a planear ese cartel en contra del acoso escolar. Lo dibujen bien bonito, le peguen cositas, que si se comieron unas papitas, se tomaron un jugo. Agarren esos elementos y conviértanlos en arte para elaborar un cartel en contra del acoso escolar. Mi querido profe, le cuento que desde la oficina de la gestora social del departamento, la doctora Jenny Sarmiento, en compañía de la doctora María Eugenia Triana, secretaria de Educación Departamental, han creado una estrategia maravillosa para todos los niños del departamento. Esos chicos que no tienen la posibilidad de tener elementos electrónicos con los cuales asistir a sus clases, ¿cierto? Y por eso ellas han creado la siguiente campaña, Primero Educado que Retirado. Escuchémosla. Hola, les habla Jenny Sarmiento, gestora social del departamento de Santander. Invito a todos los santandereanos, a la comunidad de buen corazón, a que se sigan uniendo a la campaña Primero Educado que Retirado, a ese donatón de computadores. Recuerde que nuestros niños más vulnerables del departamento requieren de su ayuda en estos momentos que estamos en estudio en casa. Recuerden que pueden donar un computador o una tablet nueva o usada en buen estado. La solidaridad es el camino para seguir adelante. Excelente. Allí teníamos entonces a nuestra gestora social, la doctora Jenny Sarmiento, que nos decía una frase muy bonita, ¿no? La solidaridad es el camino definitivamente para salir adelante. Y qué maravilla. Y esta invitación está también para todos los niños de Colombia, ¿no, profe? Sí, claro, porque a pesar de que de pronto ustedes en casa tienen muchas herramientas tecnológicas, ahorita con el boom de los medios de redes sociales y todo eso, sobre todo en las partes rurales. Yo soy docente de área rural y créame, Adriana, hay muchas falencias en ese sentido. Importante. Muy bien, profe. A continuación, mis amores hermosos, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a tener las fotos de todos los niños que hasta el momento han reportado sintonía. Recuerden, foto, nombre y desde qué municipio nos están enviando esta fotito o video. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de eso que se llama... ¡Presente, profe! Chicos, regresamos con más de nuestro programa y a continuación vamos a saludar a todos los niños que nos ven y nos escuchan también a través de las redes sociales, ¿no, profe? Muy bien. A través de WhatsApp, ellos nos envían sus fotos, sus videos, nos saludan por las diferentes redes, nos llaman. Bueno, en realidad hay muchos medios para que ellos se puedan comunicar con nosotros, así que a continuación vamos a irnos con las fotos primero que todo. Tengo por aquí a esta muñeca preciosa, ella es María José García, desde Charalá nos saluda el día de hoy. Un besito para ella, excelente. Vamos a ver. Tengo también a Sarit Estefanía, desde la Mesa de los Santos, en la vereda La Esperanza, muy bien. Saludamos también a Andrés Felipe, él dice presente, profe, di no al acoso escolar. Muy bien. Muy bien, Andrés Felipe, una carita feliz para ti. Tengo también a Dana Charlotte Rodríguez, desde la Escuela Fray Nepomuceno Ramos, excelente, un besito para ella, felicitaciones por esa foto. Tengo a Sandra Viviana Vera Carrillo, dice presente, profe, desde la vereda El Tabacal, en la Mesa de los Santos, muy bien. Tenemos un videito por aquí, desde mi tierra hermosa, Cúcuta, Norte de Santander. Diego a continuación nos va a saludar, vamos a escucharlo. Hola Arianna, mi nombre es Diego Andrés de Cúcuta, me gusta este programa de concierto, profe, y le vano un besito tan grande. ¡Uy! Dios mío, mi amor, te enviamos un besito grandote, grandote también para ti. ¡Qué muñeco más hermoso! ¡Ah, Diego! Muchos besitos para ti, mi cielo. ¡Excelente! Tengo también a Dana, que hoy nos saluda, desde Villanueva, excelente, tomándose una selfie con nuestro programa. Un besito para Dana también. Vamos a ver a quién más tenemos por allí. Esta muñeca, Ashley Italiana, desde Cúcuta, mi tierra hermosa, en Norte de Santander. Vamos a ver, muchos niños de Cúcuta también pendientes de nuestro programa, eso nos encanta. Un besito para ella. Tengo a Mariana Gómez, desde Charalá. Mira, dándonos un abrazo. A ver, Marianita, otro abrazo para ti, mi amor. Gracias, gracias, gracias. Hasta acá sentimos el abrazo, ¿cierto? Abrazo de ojo y de anteojos. Muy bien, vamos a abrazar a todos. ¡Ay, se nos fue! Bueno, vamos a abrazar eso. Muy bien, muy bien. ¡Excelente! Tenemos también a Ana Sofía, también a su sobrinita Luciana y a su sobrinito Samuel. Ellos tres están viendo el día de hoy. ¡Presente, profe! Muy bien, ¡excelente! Tengo también a Marlon, desde Charalá, que hoy nos está saludando. ¡Qué ojos más bellos, Marlon! Muy bien, tengo por aquí, saludamos a estos dos chiquillos, que creo que son de la vereda Altabacal, en la Mesa de los Santos. Ellos son José Antonio y Dubán Steven. Están viendo presente, profe, hoy súper conectados. Vamos a escuchar a Andrés Julián, que hoy nos saluda desde Girón. Hola, hola, soy Andrés Julián Vázquez y estoy en el Colegio de Roberto García Peña. Hoy quiero saludar a mi profe Kelly y a mis amigos del gole. Y yo veo presente, profe. Muy bien, mi cielo, nos encanta esa energía. Profe, ¿qué tal los chicos, no? Enérgicos. Enérgicos, muy bien. Pero bueno, ya supimos que algunos niños vinieron por fotos, ¿cierto? ¿Qué nos falta, profe? Vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. A ver, dos estudiantes suyos por allí. Carlos Mario vino. Presente, profe. Muy bien. Benjamín vino. Presente, profe. Muy bien. Gabriela, ¿será que vino? Presente, profe. Presente, profe. Mi Gaby hermosa, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Qué alegría saludarte, mi cielo. Hoy nos llamabas para enviarle un saludito a alguien para contarnos algo. Yo mandaba un saludo para mi prima Sarit y para mi amigo Johan. Y también quiero que vengan a mi casita a visitarme. Ah, bueno, tengo que contarles que yo ya fui a visitar a la casita de Gabi porque ustedes saben que existe un programa que se realiza en los días festivos llamado FanFest. Y en estos programas hay unos niños que ganan premio por estar muy atentos a las historias que mostramos en cada programa. Gabi fue una de nuestras ganadoras y fuimos hasta su casita a entregarle el regalo. Así es que, bueno, Gabi, yo espero tener la posibilidad de volver a visitar tu casita, tus papás, un besito para ti, para tu familia, obviamente. Y así como Gabi nos llamó, cualquier niño de Colombia nos puede llamar a través del 648-4820 y saludarnos, ¿no, profe? Sí, hermoso. A nosotros nos llena de satisfacción saber que ustedes reportan sintonía y que están pendientes de este hermoso programa. Muy bien, mis amores hermosos, continuamos con más de presente, profe, y a continuación vamos a hablar con los niños de cuarto, ¿no, profe? ¿Cuál será el monstruico para los niños de cuarto? La intolerancia. La intolerancia. A ver, cambiamos de monstruico, coloque por allá la cosa escolar. Este es el monstruico para trabajar con los niños de cuarto. La intolerancia. Un tema que me parece muy, muy importante para la formación de ellos como personas, ¿no? Correcto, porque cuando hablamos de intolerancia es que no soportamos la opinión de las personas, no respetamos a las demás personas, por así decirlo, ¿sí? ¿Alguna vez has sido intolerante? Yo creo que todos lo hemos sido en algún momento. Sí, en esto sí yo creo que no nos podemos sacar el limpio, porque la verdad hay momentos en la vida que uno tiende a ser intolerante, pero ¿cuál es el objetivo? Tratar de minimizar eso e irlo sacando de nuestro comportamiento. Exactamente, a continuación nosotros vamos a mostrarles un ejemplo que para mí, para Ariana, es súper, súper importante porque yo creo que el siguiente ejemplo que vamos a tener va mucho a la realidad de dos departamentos que son hermanos, sí que tienen una cultura muy, muy parecida, pero por diferencias realmente muy chiquitas, pues se han hecho como unos muros y eso hay que tumbarlo. Por eso a continuación yo los invito para que ustedes vean y escuchen el siguiente videito y entiendan un poco más de cómo minimizar la intolerancia. Hola Paolita, mira, ¿ya viste a Cristian Javier? Mira esa camiseta tan horrible que trae. ¿Por qué no le gritamos que si no le da pena? Que si no le da vergüenza. Vamos, grítale, sé que quieres. Se te nota. Hazlo, hazlo, grítale. ¡Ja, ja, ja, ja! Otra vez tú, Escanor. Ay, ¿qué haces aquí, querubín? Vete de aquí, córrete. Ay, pero tú sabes que a mí me gusta esto, esto me desaburre. Paola, debes recordar siempre que hay que tener respeto por las creencias y las opiniones de los demás. Sí, Paola, debes reflexionar en eso. Hay que tener tolerancia en cualquier circunstancia. ¿Está bien? ¿Por qué más bien no invitas un helado a tu amigo como buenos amigos que son? Hola, Javi. Hola, Paola. ¿Qué tal? Tiempo sin vernos, ¿no? Sí, qué camiseta tan fea. Ah, pero anoche ganamos, ganamos anoche, anoche ganamos. Igual no importa, igual. Usted aunque es hinchado en Bucaramanga y yo en Chalcuta seguimos siendo amigos, ¿no? Pues claro. Claro. Hay que respetar creencias, religión y... Lo más importante es que no importa el color, no importa el color. No, no importa. Estás de blanco y estoy de amarillo, no importa. Razo y negro. Eso es. Venga, ¿vamos por el maracomango o qué? Ah, ¿vas a gastar? Hágale. No, hágale, hágale. Camine, vamos, y gaste, porque gastando yo a toda hora. ¿Y tú? ¿Qué harías? Bueno, allí teníamos entonces un ejemplo a propósito que hace unos días tuvimos el partido del Cúcuta Deportivo con el, bueno, el Bucaramanga contra el Cúcuta Deportivo porque el Bucaramanga era local y esto es uno de los ejemplos quizá más palpables que se vive y es entre las hinchadas de los equipos. Sí, y desafortunadamente en nuestro país los niveles de apasionamiento, de intolerancia han llevado a cometer crímenes atroces contra personas, contra jóvenes por el hecho de vestir una camiseta de un equipo diferente. Sí, de hecho yo invito a los hinchas de todos los equipos, no solamente del Bucaramanga, no solamente del Cúcuta, del resto de equipos que cuando vean a una persona con la camiseta de otro equipo no la agredan. Mire que a veces, bueno, yo que no conozco tanto Santander cuando se presentó el partido, realmente me daba temor colocarme la camiseta y encontrarme quizá con la intolerancia de algunos hinchas. Por supuesto que esto no pasa siempre, por supuesto que todos los hinchas no son de esa forma ni tienen estos niveles de intolerancia, pero sí hay que trabajar sobre este tema y no lo digo solamente por el Atlético Bucaramanga, lo digo por los hinchas del Cúcuta que son agresivos, lo digo por los hinchas de Millonarios, Santa Fe, Nacional, etcétera, etcétera, el resto de equipos, porque en todas las ciudades pasa lo mismo, eso no podemos decir que es solamente acá en Bucaramanga o en Cúcuta o en Bogotá o en Medellín, no, eso en todo el país pasa, por eso colocamos este ejemplo, porque como sabemos que hay muchos niños que nos ven a nivel nacional, entonces es un mensaje importante, aparte, los hinchas allá peleando, no, no, el Cúcuta, no, el Bucaramanga y los jugadores son los mejores amigos. ¿Qué tal eso? Imagínese usted. Es que desafortunadamente, desafortunadamente, eso se llama ya es fanatismo, de verdad, y las personas que hacen esto, discúlpenme, pero no son hinchas, son delincuentes, o sea, un verdadero hincha apoya a su equipo sin violencia, o sea, yo no le veo objetivo sinceramente agredir a otra persona porque, porque Arianna del Cúcuta y yo le hago barra a mi Bucaramanga del alma, entonces nos vamos a agarrar acá, no, no podemos permitir eso. Por eso colocamos ese ejemplo allí en este pequeño dramatizado en donde dábamos como la, la posición del, del Bucaramanga y del Cúcuta Deportivo, pues a propósito de que yo soy de Cúcuta y que los profes son de Bucaramanga y que cada uno tiene su amor por su equipo, pues bueno, creímos que fue, era un excelente ejemplo, pero profe, tenemos unos tipos de intolerancia, ¿cierto? Sí, vamos a hablar un poquito, complementar acá la intolerancia de género, es el rechazo contra personas de determinado género, determinado sexo u orientación sexual, mire, aquí ocurre algo y es que en algunos países a la mujer la discriminan por su, por su, o sea, no son intolerantes con la mujer y no les permiten incluso ni mostrar su rostro. Sí, ahí, bueno, eso en realidad tiene como toda una explicación teológica, cultural, etcétera, etcétera, pero sí hay muchos lugares del mundo en donde se, se baja de rango, digamos, a las mujeres, entonces no, que porque son mujeres entonces no pueden, no sé, trabajar en un cargo público, que porque son mujeres no pueden hacer tales actividades y no, por supuesto que no. O porque acá este espacio solo para hombres, ustedes las mujeres no pueden estar, o también las personas que son discriminantes, perdón, son intolerantes con las personas de orientación sexual diversa, sí, las personas que tienen, por ejemplo, que son homosexuales o tienen su orientación sexual, eso es respetable, no debemos ser intolerantes con esas personas, son personas. A la comunidad LGTBI, sí, porque en realidad, pues ahí hay una cantidad de diversidad sexual, entonces, pues es importante determinarlo de esa forma. También, bueno, ojo, cabe resaltar que no solamente pasa con las mujeres, ¿no? También pasa con los hombres, porque cuando se presenta, así como está el machismo, pues existe el feminismo extremo, en donde menosprecian, en donde bajan completamente a los hombres y eso también está mal, eso está muy mal. Los extremos de estas posiciones son malignas en cualquier caso. Sí, cuando los extremos se unen... Terrible, muy bien. Este sería el primer tipo de intolerancia, el de género. El segundo... La intolerancia política o ideológica. Mire, esto, cuando vienen las elecciones, es un karma terrible uno abrir Facebook, uno mirar noticias o redes sociales, porque absolutamente todo, eso allí salen politólogos, eso salen abogados, de todo, total, de todo. Esta intolerancia política es ese rechazo fanático, o sea, ultranza hacia determinadas formas de pensamiento, visiones sociales o políticas. Aquí hay que resaltar lo que decía un filósofo llamado Voltaire, que en francés, hace muchos años, él decía, aunque no comparta tu opinión, voy a defender a muerte tu derecho a expresarla. Muy bien, importante. Tercera clase de intolerancia. La intolerancia religiosa. Esto es cuando la persona es intolerante a cualquier otra creencia que no sea la propia. Ajá. Sí. Por ejemplo, ya, pues yo soy de ejemplo, ¿no? Entonces, cuando cristianos evangélicos entonces dicen, no, es que nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar, o cuando los católicos dicen, no, es que esos cristianos evangélicos ahí con su Biblia todo el tiempo, incluso, creo yo que los ateos entran dentro de esta clasificación, ¿no? Claro. Entonces, allí uno tenga la creencia que tenga, crea en lo que usted crea, tiene que respetar la creencia del otro, así no la comparta. Y esto puede llevar al fanatismo extremo, lo que ha sucedido y pronto hemos visto en noticias de las personas que se ponen una bomba y matan a otras en nombre de Dios, por favor. Chango frito de la Patagonia, eso está muy mal. Y el último. La intolerancia racial o cultural. Es cuando se dirige el odio o la intolerancia hacia personas de determinada raza u origen racial o hacia personas extranjeras, ¿ya? Ajá. Aquí podemos hablar entonces de lo que es la segregación racial, la xenofobia. La xenofobia, sí, yo estaba pensando cuál era la palabra, de la xenofobia. Para los niños que nos están viendo y nos están escuchando cuando hablamos de xenofobia, es que yo, que soy de Cúcuta, entonces detesto y odio a cualquier otra persona que sea de otra ciudad, de otro pueblo, de otra cultura, ¿sí? Eso es xenofobia, no le gustan los extranjeros, le tiene rabia a los extranjeros. Y cuando hablamos de extranjeros, no precisamente es gente internacional, sino también gente nacional. Entonces, yo que soy de Cúcuta, no, es que esos bumangueses son terribles, no, a mí no me gustan los odios, los detesto, eso es xenofobia. Igual si fuera bumangueses con cucuteños, si fuese Bogotá con Medellín, lo que sea, ¿cierto? Correcto. De hecho, esto está tipificado a nivel internacional como delito, crimen de odio. Claro, claro, y es que eso está muy mal, entonces, allí teníamos los cuatro tipos de intolerancia, de género, política o ideológica, religiosa y racial o cultural, ¿cierto? Correcto. Muy bien, allí teníamos entonces esta explicación con un muy buen ejemplo para que los niños ya lo hayan tenido en cuenta, hayan anotado esta información en su cuadernito de ciencias sociales, pero tenemos tareita para los niños de cuarto. Claro, sí señora, vamos a estar pendientes de la tarea. Vamos a ver cuál es la tarea, dice. Actividad familiar, escribe un cuento corto utilizando como personaje los animalitos de una selva, recuerda que se debe generar un conflicto y una solución a problemas de intolerancia. Perfecto, esta actividad me gusta porque es un cuento y cuando los niños escriben van también reflexionando sobre estas cosas que no se deben hacer, amores. Yo los invito para que ustedes nos envíen foticos, nos envíen videos 317-5169-370, es la línea de WhatsApp, en donde nos pueden enviar sus fotos reportando sintonía, recuerden nombre y desde qué municipio o departamento nos están escribiendo para nosotros poderlos mencionar acá y obviamente saludar a todos los niños que ven en estos momentos presente, profe. Vamos a irnos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de esto que se llama ¡Presente, profe! Parampampampan, chiquillos de presente, profe llega a este espacio hermoso en donde nosotros podemos saludarlos, podemos verlos y escucharlos a través de sus llamadas y sus videítos, así es que vamos a irnos de una vez con las fotos de los niños que reportan sintonía el día de hoy. Tengo por acá, ellos son Ginette y Andrés, desde Buenaventura, Valle del Cauca, juiciosos, oiga, un saludo muy especial para esta familia que siempre, siempre nos envía foticos, besos para ellos dos. ¡Mi Buenaventura! Tengo también a Máfe Macías desde la vereda Alto de Marta, en Villanueva, mire, con su libro de sociales, exactamente, muy bien, excelente. Vamos a irnos con la siguiente fotico, ella es Lucía Farfán, desde Oiva, Santander, muy bien, excelente, un besito para esta princesa. Tengo por aquí a Yesnerly, dice presente, profe desde Cucutilla, norte de Santander, muy bien. Vamos a saludar a algún chiquillo por acá que nos envía un videíto. Buenos días, me llamo hoy Taniana Canita Grudengo y todos los días veo presente, profe. Excelente, Taliana, un besito para ti también, mi cielo. Tenemos también un saludito de Camila Correa, que hoy nos escribe desde Charala. Vamos a escuchar. Muy buenos días, yo soy Camila Correa desde Charala, Santander, reportando sintonía. Un saludo a Ariana y al profesor. Yo quiero mandarle un abrazo fuerte y un beso a mi profe Ruth. Y yo digo, presente, profe. Qué muñeca más hermosa, Cami, me encanta tu saco, está divino, mi cielo, te ves muy, muy linda con ese uniforme y ese peinadito. Me encanta ver a las niñas así, súper bien peinaditas, esto es maravilloso, que se alisten para ver presente, profe. Exactamente. Tenemos por allí otra fotico. Ella es Angie, dice, desde Cúcuta. Muy bien, mi tierra hermosa. Un saludito a Ariana y al profe, mi amor. Besos grandotes para ti, gracias por esa foto y a todos los niños de mi Cúcuta que también nos están viendo. Tengo por aquí a este chiquillo. Él nos está enviando el día de hoy su foto y obviamente... ¡Ay, perdón! A ver, es una niña, lo siento. Fernanda hoy nos está viendo. ¡Ay! Y nos saluda desde la playa norte de Santander. ¡Qué maravilla! Un besito para Fer, mi cielo. Gracias por esa foto. Tengo por aquí a Víctor y a Rubén Díaz que hoy nos saludan, mire, levantando su manito diciendo... ¡Presente, profe! Muy bien, Michael Leonardo. ¡Excelente! Tengo también a otro chiquillo que estamos viendo por acá en pantalla. Él es Michael, nos saluda hoy. Igualmente saludamos a Neymar y a Dana Valentina el día de hoy que se conectan con nosotros y que nos envían su fotito. Un beso grandote para ellos. Igualmente a Yuri Saday que hoy nos está saludando. Mira esa sonrisa tan bella, Dios mío. Muy bien, mi cielo. Un besito. Tengo igualmente a Laura Sofía. Ella hoy nos envía su foto para reportar sintonía el día de hoy. Felicitaciones. Muy bien. Vamos a ver qué otros niños tenemos por allí. Samuel e Isabela desde Pía de Cuesta. ¡Excelente! Un besito para ellos. También saludamos a Fabián y a Isabela desde la vereda El Tabacal en la Mesa de los Santos. Muy bien. Y la última fotito que tenemos por allí. Vamos a ver. Él es Dani Felipe. Nos saluda desde Bogotá, la capital de Colombia. ¡Excelente! Un beso para todos estos niños que hoy se conectan con nosotros y que están tan pendientes. Pero, profe, a nuestra clase no solamente asisten los niños, también están allí acompañándonos los papitos, los padres de familia. Por eso, a continuación, yo voy a saludar a la señora Ana, la mamita de Jorge Eliezer, que ella nos saluda desde Girón. Señora Ana, ¿cómo está? Bienvenida presente, profe. Muy buenos días, Arianna. Muy buenos días, profesor de Ciencias Sociales. ¿Cómo está, doña Ana? Muy bien, muy bien. Gracias por el excelente programa, el excelente tema de hoy. Quiero felicitarlo y quiero comentarles algo. Claro. Mi hijo nunca ha sido discriminado escolarmente, pero sí en la sociedad, lastimosamente. Tenemos que aprender de que la diferencia no es, que la discapacidad no es indiferente a los demás. Todos somos, todos debemos aceptar que todos somos iguales. Lo que pasa es que el autismo o el síndrome de Down o lo que, diferentes diagnósticos, tenemos que aceptarlos tal como ellos, como son. No es que sean niños marcianos, es que sean niños enfermos, son niños capaces, niños iguales a todos. Simplemente que cada uno tiene su manera de pensar y de hablar diferentemente. El amor en los padres, en la sociedad, hay que enseñarle a los hijos desde que nacen que hay que amar al prójimo y hay que amar a todos por igual. Excelente, doña Ana, nos encanta ese mensaje porque va muy de acuerdo para los chicos que, pues, te están preguntando, bueno, doña Ana, ¿por qué está haciendo referencia a este tema? Doña Ana es la mamita de Jorge Eliezer, un niño autista no verbal que está en el municipio de Girón, área metropolitana de Bucaramanga. Y este chiquillo es fiel, fiel televidente de presente profe, ¿no? Él está allí súper, súper conectado. De hecho, más adelante les tenemos una sorpresita a los televidentes con él para que lo conozcan por fin, sepan quién es Jorge Eliezer y obviamente su historia. Gracias a doña Ana por ese testimonio tan bonito. Realmente para nosotros es muy valioso que Jorge Eliezer haga parte de nuestros televidentes y, por supuesto, que es uno de nuestros consentidos. Un besito para él y para su familia que siempre está tan pendiente de presente profe. Muy bien, amores, continuamos con más de presente profe y llegamos a hablar con los chicos más grandes de la básica primaria que son los niños de quinto. Por acá tenemos dos monstricos, ¿cierto, profe? ¿De qué vamos a hablar con ellos? Exclusión y discriminación. Ajá, exclusión y discriminación. Profundicemos más sobre estas dos palabras porque estos temas los tocaba o hacía referencia la señora Ana, ¿no? La discriminación, la exclusión a nivel social, no solamente escolar. Sí, correcto. Vamos a profundizar en este segmento y también vamos a complementar los temas que ya hemos venido trabajando en todo el programa del día de hoy. Ok. Referente, pues, a la exclusión y a la discriminación. Discriminación. Entonces, los niños de quinto van a escribir en su cuaderno, exclusión y discriminación. Miren, aprovechen y dibujen allí monstricos porque obviamente esto es un tema muy, muy triste que se ve tierno, ¿sí? Porque, ay, el niño ahí molestando al otro, ¿no? Ay, no es cosa de niños. No, no es cosa de niños. Aunque se ve tierno y el que lo hagan los niños no significa que esté bien visto, ¿cierto? Todo esto también está muy, muy mal y precisamente desde los más pequeños es que debemos moderar esos comportamientos. Correcto. Vamos a empezar hablando con este monstruo feo que se llama la exclusión. Esto se presenta cuando no le damos participación a ciertas personas en la vida cultural, económica y social, aportándolos de sus derechos, recursos y capacidades básicas. Ok, muy bien. Excluimos cuando yo le digo, por ejemplo, a todos los profes, profes, nos vamos a ir a almorzar y está el profe Leo. Ay, no, pero no digan para dónde vamos y para que Leonardo no vaya a ir. No sé qué fastidio, Leonardo. Eso es exclusión, ¿cierto? Sí, correcto. Y también ocurre, por ejemplo, en algunos lugares que bajo el rótulo de nos reservamos el derecho de admisión, excluyen a ciertas personas de participar de las actividades que se presentan ahí. Oiga, sí, yo he conocido varios casos sobre este tema del nos reservamos el derecho de admisión y eso es como una política que se cancela, ¿no? Las empresas pagan para poder tener la potestad de decir quién entra y quién no entra a sus establecimientos y a partir de allí se empieza a hacer como un filtro de las personas que ingresan y se excluye literalmente. Si allá decidieron que no querían, no sé, en un restaurante, que no querían que personas de color fueran, pues sencillo. Acá no entran y son incluso ofensivos, ¿no? Acá no queremos negros. Correcto. Son muy, muy ofensivos. Muy despectivos. Eso, con esas palabras, con este título de nos reservamos el derecho de admisión. Correcto. Incluso esto lo hemos visto hasta en serie. Hace unos años fue muy famosa una serie de que somos las divinas y que no sé qué, de las niñas bonitas que se las discriminaban, excluían a las que eran aparentemente feitas. Sí. Sí. Dios, eso es difícil realmente. Por eso los papás tienen que estar acompañando todo el tiempo los comportamientos de sus niños. Pero bueno, ¿qué otro concepto vamos a trabajar el día de hoy aparte de la exclusión? La discriminación. Cuando hablamos de discriminación, ¿a qué nos referimos? El trato diferente o perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión. Por ejemplo, la segregación y el apartheid. Te voy a hablar dos cositas muy puntuales de la segregación. ¿Qué es la segregación y el apartheid? Tú lo mencionabas hace un momento, las personas por el color de su piel. En Estados Unidos se vivió esto en los años 60, en los años 70, incluso todavía se vivió un poco. Es que las personas por el color de su piel las apartan. No. Ustedes allá, ese baño es para gente de uso, solo para gente de su color. Ese restaurante es para gente de color. Ese colegio es para gente de color. Oiga, mire, ya que usted lo menciona, profe, hace días me escuchaba un documental sobre, pues que en este momento se me olvidó el nombre de la persona, pero la próxima clase se los voy a traer. Martin Luther King. Si no estoy mal. Bueno, no recuerdo, sé que era como ganador de premios y eso, y él decía que había acabado, vive en Estados Unidos y acaba de ganar el premio más grande, pero no puede ir a sentarse a almorzar en la plaza porque era negro. Y llega, se sienta y le dice a la mesera, qué pena, pero se tiene que retirar porque acá no admitimos negros. Y le dice él, pero mire, me acabo de ganar esta medalla, o sea, yo logré el premio, digamos, una carrera. Yo gané la carrera que ningún otro americano ha podido ganar. Correcto. Sí, pero es negro, entonces parece y váyase. Así es. Me corrijo y te ilustro un poquito, se llamaba Mohamed Ali, era un gran boxeador. Ah, bueno, él, sí, sí, señor. Sí, y hablamos del apartheid. Esa política de apartheid tiene mucho que ver con la segregación. La practicaban en Sudáfrica. Sí, los negros no tenían, las personas de raza negra no tenían ninguna participación política, a pesar de que eran mayoría. Pero después llegó un señor llamado Nelson Mandela, que fue presidente y estuvo 25 años preso por defender el derecho de su gente de color para tener participación política. Podía mencionar, no sé, a Gandhi, podía mencionar a Luther King, podía mencionar incluso a Jesucristo, que nos enseñó que para Dios no hay excepción de personas. Bueno, importante entonces que los niños allá de Quinto escriban en su cuaderno los dos conceptos. ¿Qué significa exclusión? ¿Qué significa discriminación? Ya les dimos algunos ejemplos de cada una de estas palabras para que ustedes la puedan diferenciar, ¿cierto? Ya que los conocemos, vámonos con la tarea de los niños de Quinto. De una, claro, sí, señora. La actividad que tenemos organizada para ellos, dice. Nuestra actividad familiar, escribe un mensaje, ya sea en prosa o en verso, que tenga como tema central el rechazo a la exclusión y la discriminación. Puedes usar diferentes técnicas y materiales. Muy bien, entonces, nuevamente van a hacer un mensaje así bien lindo, que tenga como tema central el rechazo a la exclusión y, por supuesto, a la discriminación. Recuerden, recuerden utilizar materiales reciclables y, por supuesto, estar como súper pendientes de enviarnos la foto a nuestro programa. Muy bien, vamos a irnos a continuación con fotos que tenemos por allí de los niños que ya nos han reportado sintonía. Así es que vamos a saludar a algunos de ellos. Bueno, este chiquillo, tengo por aquí a Giselle Caterine, desde El Páramo, Santander, con otro chiquillo. Tengo a David Santiago Quiroga, hoy nos saluda desde Vélez. Muy bien, un beso para él también. Tengo a Helen Flores, desde la vereda San Bernardo de Bata, en el municipio de Toledo, Norte de Santander. Dice, no al acoso escolar. Muy bien. Tengo también a Jerli Samara. Ella dice, presente, profe, levanta su manito. Muy bien, excelente. Saludamos también a Tomás Santiago, desde San Gil, que nos envía su fotico. Un beso para él. Tenemos también a Rolfi Sebastián, que hoy está conectado con nosotros y nos envía la fotico. Un besito para él. John Alex, desde Cúcuta, nos está saludando el día de hoy y nos está enviando su fotico para reportar sintonía. Y saludamos a Leighton Daniel, que hoy dice... Presente, profe. Desde San Gil. Muy bien, excelente. Un beso para todos estos niños que están allí súper, súper conectados. Muy bien, allí continuamos con más de presente, profe. Mi querido profe Leo, hoy trabajamos algunos monstricos. El primero. El acoso escolar o bullying. A ver, yo lo tengo por acá, el acoso escolar o el bullying. ¿Qué otro monstrico? Con los niños de cuarto, la intolerancia. Y con los chicos de quinto. Exclusión y discriminación. Muy bien, estos cuatro monstricos los estuvimos trabajando el día de hoy para que ustedes, los niños de preescolar hasta quinto, ¿cierto? Estén por allí anotando en sus cuadernos las evidencias y obviamente muy, muy pendientes. De nuestro programa. Así es, Ariana. Y ya saben, no demos cabida a estos monstruos en nuestras vidas. Importantísimo. Entonces, profe, saludamos a todos los niños que nos vieron, que nos escucharon el día de hoy. Aprovechamos el espacio, obviamente, para agradecer a la Gobernación de Santander, ya que gracias al liderazgo del doctor Mauricio Aguilar, se ha podido crear esta estrategia educativa que desde la Gobernación se ha ideado para todos los niños de Colombia. Gracias a todos ellos, saludamos a todos los niños de Santander, de Norte de Santander, de Colombia entera que nos ven y nos escuchan. Mañana tenemos clase de ética y valores y a continuación tenemos clase de mi clase, mi parche, ¿no? Para los chicos de la secundaria, súper importante, profe. Correcto, sí, señora. Invitadísimo a que estén en sintonía. Exactamente, todos los días ustedes saben que pueden hacer apuntes de presente a profe a partir de las 9 de la mañana y con mi clase, mi parche, a partir de las 10 de la mañana. Importantísimo, sigan enviándonos fotos, sigan reportando sintonía, que eso a nosotros nos encanta. Recuerden que tenemos un cuadro de honor por allí pendiente para los niños de este mes. Vamos a ver cuál será el chico que se lleva el ranking número 1 como televidente fiel de presente profe en este mes, profe. Con premio a bordo, desde luego. Exactamente, con premio a bordo, un premio divino que sé que les va a encantar. Así es que estén muy pendientes. Nos vemos mañana con clase de ética y valores. Recuerden que siempre tenemos por allí invitados especiales, actividades muy lindas para esta clase también. Así es que mañana nos vemos con clase de ética y valores. No se despeguen a continuación. Viene mi clase, mi parche, con clase de ciencias sociales. Un beso para todos y recuerden que esto es... ¡Presenta el profe! ¡Chau! ¡Chau!